...también con la izquierda, intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un mal de sangre. De lunes a viernes, túbase al ring con Boxeo Colombia Radio, para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio, director Marco Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Radio. Estamos hoy lunes 15 de julio del 2019. Para llevarle a usted lo mejor del boxeo nacional, internacional. Que nos puede seguir en las redes, en Instagram, en Boxeo de Colombia, en Boxeo de Colombia, también nos puedes seguir en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube, suscribirte, Boxeo de Colombia. Y en todas nuestras páginas de Facebook, donde estamos Marco Pérez, Boxeo de Colombia y Boxeo de Colombia.com. Hoy tenemos una noticia que entristece el boxeo mundial. Por la manera como murió este boxeador de Virginia Beach, murió Pernell Whitaker, la leyenda del boxeo, después de haber sido atropellado ayer domingo en las playas de Virginia. Otro golpe duro ha sacudido el mundo del deporte tras confirmarse la muerte de otro personaje, Pernell Whitaker, quien fuera una leyenda estadounidense del boxeo hace algunos años. Murió tras ser atropellado el domingo por la noche en Virginia Beach, donde no soportó las lesiones, golpes, fruto del choque del auto por la que, a sus 55 años de edad, ya descansa en paz. La noche de este domingo, las autoridades de Virginia Beach recibieron una llamada de ayuda tras provocarse el incidente por lo cual acudieron de inmediato. Se supone que al llegar Pernell Whitaker se encontraba tirado en la cerca, pero los policías no identificaron que se trataba del boxeador. Su familia fue la que lamentablemente identificó el cuerpo del deportista, por lo que confirmaron su identidad y su lamentable muerte. A recibir el impacto de hieno, sufrió heridas de gravedad de tal magnitud que no hubo oportunidad de atenderlo en el hospital o por los paramédicos que llegaron a rescatarlos. Por fortuna, las autoridades lograron detener al conductor del auto que atropelló a Pernell Whitaker, así que se está a la espera de conocer el proceso legal que se tratara en contra sí, como las consecuencias de manejar de forma improbable. Se nos fue otro boxeador, comenzó a entrenar desde muy temprana edad, donde con pocos recursos logró llegar al profesionalismo y a competir en torneos importantes para después ser reconocido como uno de los mejores como amateur. Disputó en el 2014 peleas, perdón, perdón, disputó 214 peleas, de las cuales ganó 201 y 91 de ellas fueron por la vía del knockout. Fue medallista de plata, campeonato mundial en 1982, ganando después las medallas de oro en los Juegos Panamericanos del 83 y luego los Juegos Olímpicos en 1984. Además de esto, como profesional se coronó en los centros mundiales en cuatro categorías diferentes. Así que se fue uno de los grandes. Y estamos nosotros aquí lamentando su partida. Pero también tuvo algo que ver con el boxeo colombiano. Peleó con el Derby Pineda, Rafael Pineda, por el título mundial de la FIP. En 1992, el 15, el 18 de julio, faltarían tres días para completar casi 26 años de esa pelea. Increíble, pero cierto, se nos fue uno de los grandes boxeadores del mundo. Estuvimos la oportunidad de hablar hoy con Rafael Pineda, uno de esos boxeadores que tomó parte de este boxeador americano, Bernie Williker, y esto nos dijo al saber de la noticia. Y aquí, Rafael Pineda, en los micrófonos de Boxeo de Colombia, Radio. Eso fue una pelea que yo desafortunadamente no estaba preparado. Estaba barro de las dos manos. Y pues bueno, yo hice lo que pude. Él, como siempre, fue un gran peleador y me sacó ventaja en todos los terrenos. Yo pienso que la cintura de él era formidable. Ajá, ajá. Y... Tenía una cintura tipo zapilora. Ajá. No, bien, bien, conmigo se portó muy bien. Yo hablé bastante con él y él conmigo. Ajá. Una persona... Conmigo, la verdad que además él me tenía mucho respeto. Él me decía que a él le mandaron que se cuidara porque yo podía durísimo y que en ningún ron me diera papá. Ajá. Yo pienso que sí, en el sexto le pegué abajo, pero el árbitro lo protegía mucho. Ajá. No, la améndota fue que yo no estaba bien y pues fue una... De parte mía fue una mala pelea. Ajá. De parte de él fue excelente. Ajá. No, la verdad que no. Él sí tenía algo de fuerza, pero no como para cualquier mano. Ajá. Dijo, ¿sabe qué? Me siento, la verdad me siento triste porque el hijo mío, Coquito, fue el que me avisó hace hora al mediodía. Ajá. Yo no sabía nada. Entonces, coño, eso le da humo duro, mano. Así que hayas sido parte de la vida de tuya como deportista, ¿no? Sí, claro que sí. Todos los peleadores que han peleado con uno hacen parte de la vida de uno. Claro, él fue ya dos, cinco títulos. Ajá. Y aparte de eso, estaba en el Salón de la Pama, güey. Sí, él era el número uno. Bueno, señores, eso era la voz de Rafael Pineda, el derbi Pineda que peleó con Perlin en el Wickel. Pablo, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo estás con esta noticia que nos deja un sabor amargo al pasar esto allá en Virginia Beach? ¿Cómo estás? Bueno, Marco, con las buenas noches para ti, para Jeffrey, Uber y para todas las personas que nos acompañan. Sí, lamentable la partida y de manera como ha sido de uno de los boxeadores, pues, insignia de los últimos, ¿qué? Se puede decir de los últimos 30, 30, 40 años. Pernel es un boxeador que no solamente fue un grande por lo que él era, sino por sus logros, porque no le dio vuelta a ninguna pelea, enfrentó a todos los que pudo enfrentar en su momento. Y eso es lo que muchas veces es lo que extrañamos, o más bien lo que esperamos de los boxeadores de este tiempo, que sean, que tengan esa misma garra de los boxeadores de los 70, de los 80, inclusive de boxeadores incluso del 90. Pero bueno, Pernel deja un gran legado, que son todas las peleas que tú puedas ver de él, que las puedas ver, si no las viste en vivo, tienes la oportunidad de verlas en YouTube, es un boxeador que tú lo ves y parece un boxeador sacado del futuro. O sea, no necesariamente porque peleó en los 70, finales de los 70 y los 80, incluso en los 90, era un boxeador anticuado, es un boxeador que tenía una capacidad y unas habilidades que difícilmente nacerá otro boxeador como él. Sí, hay boxeadores talentosos en esta época, pero que tengan todas... Se nos fue, Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Ok, perfecto, te escuchamos perfecto. Ok, no, es eso, Marco. Sí, muy lamentable la manera como se ha ido de este mundo, pero bueno, él ya nos dio todo lo que podía darnos y ya le toca a las futuras generaciones mirarse en el espejo de Pernel Whitaker y tratar de demostrar y de desarrollar. Sabemos que quizás nunca habrá otro, pero sí muchos boxeadores que mirarán en él, digamos que un testimonio y una manera de hacer boxeo. Así que, no, paz en la tumba de esta gran leyenda. Así es. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. Lamentamos la muerte de Willicott, pero también pasamos a otro capítulo, que fue lo que fue este fin de semana, unas peleas candentes y de eso vamos a hablar ahora. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? Hola, Marco. Un saludo para usted, para Uber, para ahora las personas que nos sintonicen a esta hora. Y sí, primero lamentando la muerte de un gran boxeador considerado el boxeador zurdo por muchos, el mejor de la historia. Pero pasemos la página, como dice usted, Marco, y enfoquémonos en lo que fue este fin de semana y comencemos, por supuesto, con la pelea que más acaparó la atención a nivel mundial, que fue la defensa efectiva de Rey Vargas sobre el japonés Tomoki Kameda. Finalmente, los cartones fueron por un marcador de 117 y 110, según lo vieron los tres jueces. Con esto, Rey Vargas retiene su título súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, Marco, hay algo que llama la atención. Al final de la contienda hubo abucheos para Rey Vargas, aunque él le restó importancia en sus declaraciones y dijo, es normal que los japoneses me abucheen, porque esto estaba lleno de japoneses. Mire, yo no sé qué tanto sea cierto. Yo por ahí leía comentarios, pienso que algunos a priori, de que le habían robado la pelea a Tomoki Kameda, yo no lo creo así. Yo creo que ganó Rey Vargas y ganó bien. Lo que pasa es que no lució. Entonces al campeón uno le pide que luzca. Kameda sí, a Guerrero y todo lo que ustedes quieran, pero para mí ganó la pelea a Rey Vargas. Aunque no mostró mucho más de lo que se esperaba de él. Usted, Marco, tuvo una discusión casi con todos en este panel el viernes, porque usted decía que Rey Vargas tenía todo para ser uno de los mejores libra por libra del momento. ¿Sigue manteniendo esa convicción después de esta pelea, Marco? Analicémosla. No, yo creo que esta pelea, como tú dices, estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo no hizo quizás lo que estamos acostumbrados a ver a Rey Vargas, que se quiere ir al ataque siempre. Esta vez encontró un japonés con un contragolpe perfecto que cada vez que se lanzaba él, el contragolpe del japonés le daba. Ganó Rey Vargas, pero no por las tarjetas que mostraba. Yo creo que pudo haber sido un poco más apretado por uno o dos puntos ganó el Rey Vargas. Se le complicó. Y a la vez, con los otros boxeadores que vienen, que se le puede jugar un papel importante sabiendo que Rey Vargas tiene una altura que lo ayuda mucho en su 122 libras, que tiene un alcance con lo que estábamos comentando en la 122 libras el viernes. Es un boxeador diferente a su peso por la anatomía que tiene. Pero el sábado se le dificultó un boxeador que lo apretara un poco más y que contragolpeara más de seguido y conectara golpes más contundentes y más fuertes. Creo que se podía haber puesto un Rey Vargas con mucha, mucha dificultad. Yo creo que Rey Vargas no lució como tenía que lucir. No lo veo ahora. Retiro mis palabras como libra por libra. Hay que reconocer. Entonces, vemos qué va a pasar con la vida de Rey Vargas en esto. Viene ahora con Santa Cruz. No sé qué querrán hacer en ellos, en qué peso. Pero definitivamente se le complicó. Ganó su pelea, pero la ganó muy apretada. No, no. Yo no creo que Vargas-Santa Cruz esté analizando por el peso, el tema del peso. Y segundo, lo que dijo Rey Vargas al finalizar la contienda es que él quiera a Dani Román. Dani Román que viene de vencer a TJ Doheny y tiene dos campeonatos mundiales, el de la federación y el de la asociación. Es decir, con Rey Vargas se unificarían FIP, AMB y el Consejo Mundial de Bucceo. Sería una pelea bastante interesante y que le mediría el aceite a ambos, a Román y a Vargas. Entonces sería una muy buena pelea que daría o empezaría a deslumbrar quién es el mejor de la categoría. Sin embargo, le digo yo creo, porque es que leía muchos comentarios que decían que Rey Vargas no era el ganador de la pelea. Yo no lo creo. Yo creo que la ganó y la ganó claro. Que los jueces de pronto se pasaron por uno o dos puntos. Está bien, pero yo creo que la ganó claro Rey Vargas. El punto es que comienza mejor de lo que termina, porque para mí comienza aceptando unos buenos golpes. Pero finalmente la pelea se le enreda también por el estilo de Kameda, porque es que el japonés, incluso hasta con golpes bajos, quiso hacer presión. Entonces cuando tú peleas con un boxeador así, es normal que tu estilo merme y que no se muestre en todas tus condiciones. Pero Rey Vargas debe tener alternativas para descifrar este tipo de boxeadores. Su análisis, Pablo. Bueno, yo comparto contigo el hecho de que Vargas ganó. Ganó de manera, digamos que esas son las propias tarjetas que muestran una cosa, o sea, te dan un resultado, pero en realidad la pelea como que fue otra. La pelea no fue tan amplia como las tarjetas lo muestran. Para mí fue una pelea donde Kameda, a lo sumo, dándole beneficio de duda y todo, creo que ganó máximo cuatro asaltos. El resto se lo llevó Vargas y más de eso a Kameda le quitaron un punto por el golpear en el cuando estaban amarrados, ¿cierto? Pero si tú te das cuenta, Vargas no fue superior, o sea, él ganó los rounds, pero él no fue superior a Kameda, no porque Kameda no haya sido bueno, sino porque Vargas no tenía nada. Así como tú lo mencionas, no había un boxeo diferente, todo era amarrar. Cuando Kameda se le acercaba, él lo único que hacía era amarrarlo como para no entrar en el boxeo, que es lo que la gente fue a ver y por eso es que lo abucharon. El lugar donde ellos pelearon es el Stop Hop Center, el que era antes, que ahora es el Dignity Health Park, es una plaza donde va mucho mexicano, es una plaza donde han habido grandes combates y Vargas desilusionó. Además de que había sido una cartilla que empezó desde muy temprano y tuvo unos combates súper, súper agradables que lo pudimos ver, hubo sorpresas, que seguro más tarde vamos a estar hablando de ella, y la gente se fue con un sabor amargo porque ese boxeo de Vargas no pega al mexicano, no le gusta. Si Vargas no hace algo, bueno, él igual no tiene que hacer nada, pero si él quiere que la gente lo siga y que compre boletos, etcétera, va a tener que hacer mucho con ese boxeo. La pelea empezó bien porque Kameda al principio acertó ciertos golpes que parece que lo metían en la pelea, pero luego Kameda se fue quedando sin distancia, no hizo ningún cambio y además de eso Vargas empezó ya a amarrar y a jugar un poco sucio y entonces la pelea se volvió algo monótono y terminó siendo un bodrio. En mi caso, después del sexto, séptimo asalto, la pelea fue plana, monótona, todo terminaba en lo mismo y fue realmente, yo también puedo decirlo aburrido, pero bueno, ganó Vargas, esperemos que en el camino de él cercano estén o Dani Román o Emanuel Navarrete. Dani Román no tiene peleas programadas, Navarrete sí tiene una pelea programada para el próximo mes de agosto y esperemos que se puedan chocar estos tres campeones, como tú lo has dicho, Vargas tiene un título, Román tiene dos y el otro título lo tiene Emanuel Navarrete, el vaquero. Entonces es interesante ver cómo se va a desarrollar las 122 libras con estos tres campeones. ¿Cuál fue la razón que usted dijo, Paolo, por la que usted considera que hubo el abuchero? Bueno, porque el Stop Hub, que ahora es el Dignity Health Center o Dignity Health Park, es una plaza donde regularmente hay muchas buenas peleas, incluso la cartelera que Vargas estelarizó, era la última pelea, durante toda esa tarde y noche hubo grandes combates, hubo sorpresas, hubo peleas que se fueron al límite, knockouts, etcétera. Y la pelea de Vargas fue totalmente desagradable y es una plaza de muchos mexicanos que le gusta que su peleador se vaya al tú por tú y Vargas no es ese tipo de boxeador lamentablemente. Lamentablemente para los fanáticos, a él quizás le sirve porque él podrá ganar peleas de esta manera, pero a nosotros como fanáticos pues no nos va a gustar, no nos va a terminar siendo un boxeador que no queremos ver en la televisión. Es decir, bajo su óptica la estelar fue la peor. Sí, puede ser. Completamente, completamente. Fue horrible. O sea, yo llegué tarde a la... pero me pude ver las otras peleas al día siguiente y yo dije como que a Vargas lo hubiesen puesto a las cuatro de la tarde y a las diez de la noche, que fue hora de Colombia, que pasaron Vargas Cameda, hubiesen puesto Ronnie Ríos contra Diego de la Hoya o el muchacho González contra Tino Ávila. O sea, hubo peleas de bastante acción comparadas con esta pesadilla que terminó siendo Vargas Cameda, que como te digo arrancó bien, pero del sexto, séptimo para allá fue una pelea bastante aburrida. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Usted qué interpretación le da a los abucheos? Porque al final Ray Vargas dice que fueron los japoneses los que hicieron el gesto. ¿Usted qué interpreta? Jeffrey, con las buenas noches también para ti, para Marco y para Paolo, así como también para nuestros oyentes. Yo sí quisiera preguntarle a Ray Vargas de qué japoneses me hablaba, porque durante más de un momento del combate en la transmisión de Combate Space, yo la seguí a través de, la seguí en dos planos, a través de YouTube y a través del canal. La transmisión en YouTube mostró varios cambios de cámara en los que se veía un amplio número de personas de México y de personas con facciones latinas que estaban observando el combate. O sea, la comunidad japonesa por fuera de la barra que estaba a favor de Cameda era prácticamente inexistente. Más allá de eso, considero que los abucheos no se deben a otra cosa, sino a la falta de ese boxeo clásico mexicano, como bien lo decía Paolo hace un instante, ese boxeo que va al contacto, que sangra, que saca sangre, que te lleva hasta la última gota de sudor y que te sube hasta lo más high de tu adrenalina. Ese no es el boxeo que nos dio Ray Vargas y es un boxeo todo lo contrario, aburridor, estresante, que tú te quedas como que ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace lo otro? Llega un momento en el que te desespera. Más de aburrirte, te desespera lo que estás viendo. Entonces, creo que a eso se deben los abucheos porque considero que no es lo que un aficionado que paga una entrada de tantos dólares quiere ver de un campeón mundial. Y bueno, para seguir dándole fuete a Marco, porque esta vez se lo merece pese a que ya se retractó, es muy lejos Ray Vargas a lo que uno espera ver en un Libra por Libra. El día que llegue a estar Ray Vargas dentro de un Libra por Libra, señores, ese día totalmente de acuerdo con los que dicen que el boxeo está en crisis. Tenemos boxeadores ideales en el Libra por Libra y el día que llegue Ray Vargas a esa altura, ese día yo sí diré, el boxeo está en crisis. ¿Por qué? De verdad muy lamentable lo que vimos, señores, sinceramente. Sí, y es que era claro que Ray Vargas no era de los mejores del mundo, es aún más claro. Yo no sé la verdad a qué se refería a Marcos ese viernes, el jueves que analizamos la pelea en el próximo. Está confundido, está confundido. Estaba confundido como el Joey, estaba confundido como el Joey. Sí, sí, él estaba confundido de Ray Vargas, ¿no? Ray Vargas Marco es un mexicanito alto, bastante delgado. Quizás usted lo estaba confundiendo con alguien más. Pero mire, en esta cartelera, que lo decía Paolo, hubo varias sorpresas y sorpresas que para el público fueron negativas, porque la mayor parte del público era mexicano y para el público fueron negativas, como fueron las derrotas de sus prospectos invictos hasta ahora, Diego de la Hoya y Eduardo Rocky Hernández. Mire, me llama la atención porque ambos pierden en la misma cartelera y es un hecho que no sé hace cuánto pasaba que dos prospectos llamados a ser próximos campeones mundiales caigan y caigan noqueados, entre otras cosas. Eduardo Rocky Hernández cayó apenas en el primer round después de un tremendo nocao que le propinó Roger Gutiérrez, mientras que su compatriota Diego de la Hoya lo hizo en el sexto round. Diego de la Hoya, que había caído en repetidas ocasiones, finalmente acusó un dolor en su cabeza y se decidió que no siguiera en la contienda. Igual, le digo, esta derrota que sufrió de la Hoya contra Ronnie Ríos, así se fuera hasta las tarjetas, iba a perder de la Hoya porque las tarjetas que le sacaba Ronnie Ríos eran ya de una distancia considerable en el sexto asalto. Eran de 49-46, 50-46 y solo un árbitro que realmente no se ha dado. Eso da pena, esa tarjeta da pena, la de Rochin da pena. Sí, sí, mucho. Mire, 50-45 le daba a Diego de la Hoya. Uno se pregunta qué tipo de boxeo está habiendo. Es como, es la pregunta, es igual, o sea, el árbitro estaba viendo, no sé a quién, también se confundiría con de la Hoya. ¿Será que le dieron los nombres invertidos? ¿O será que no leía las pantalonetas o creía que de la Hoya era el otro? No sé, pero uno de los árbitros... Y este señor no es la primera vez. Ese es el mismo juez, si no estoy mal, Rochin, es el mismo juez que tenía a Donnie Stevenson ganando todos los asaltos el día de la pelea contra Bosdik. Creo que es el mismo juez. Hay que investigarlo. Vamos a confirmarlo, sí. Eso lo confirmamos en un instante, pero lo cierto, muchachos, es que definitivamente de la Hoya, más que, o sea, no sé, porque es que el suspenso y, digamos, el dramatismo que se vivió con Diego de la Hoya fue mayor porque la pelea duró seis rounds, mientras que Eduardo Roque Hernández entra y lo despachan. Y yo, 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 me quedo con la sensación de que, pese a que Eduardo Roque Hernández cae en el primer round, creo que a De La Hoya se le vio peor porque el sufrimiento y el martirio para él duró mucho más. Lo que pasa es que... No, mire, mire, Pablo, le confirmo, le confirmo el dato antes de dar el uso de la palabra. A Donnie Stevenson contra Bosdik, ningún juez tenía, o bueno, uno tenía ganadora a Stevenson 98-92 y se llama Jack Woodboom, era el juez que tenía ganadora. Ya tengo acá el dato, ya tengo acá el dato. Es que esa misma noche peleó Wilder contra Fury, ¿cierto? Rochín tenía ganando a Wilder 115, mejor dicho, dio la tarjeta 115-111 a favor de Wilder. Ok, bueno. Ese es el tema. En líneas generales, Marco, ¿qué derrota le impresionó más? ¿La de el Roque Hernández o la de Diego De La Hoya? A mí me impresionó más el De La Hoya. ¿Por qué el De La Hoya? Porque es que... Te voy a explicar las dos cosas. Primero, De La Hoya porque se vio un boxeo que si él estaba diciendo que tenía dolor de cabeza, tenía que haberse retirado del segundo asalto porque eso primero es jugar contra su integridad física y además por la manera como lo fue acabando su rival, su rival. Con el Rocky pasan estas cosas en el boxeo, Jeffrey, Uber y Paolo. O sea, un intercambio en una de estas peleas, quizás de pronto estaba tocado hace 15 días en su sparring y no se le había sacado el golpe y lo tocaron fuerte y se fueron. De eso se esperaba esta pelea entre Rocky Hernández y su rival. Entonces, un intercambio, pum, se acabó la pelea y listo. No demostró su rival que lo fue desgastando, un boxeo bonito, que lo fue luciendo mal. No hubo manera de decir de qué manera estaba hecho Rocky. Fue un intercambio de golpe y pasa, fue. Pero para De La Hoya sí, con todo lo que tiene su tío o su primo y que Golden Boy estaba apuntando a estos dos boxeadores que es con Rocky Hernández y con De La Hoya. Entonces, para mí, discutiblemente es el De La Hoya, porque se vio más en el boxeo cómo se iba acabando. Pero con Rocky no, nada más duró que 40 segundos, algo así. Yo pienso lo contrario, ¿sabes? Yo pienso que el Rocky Hernández... A mí me impresionó más la caída del Rocky Hernández, porque De La Hoya lo he venido siguiendo en varias oportunidades. Jeffrey, como caída, o sea, como caída te va a impresionar. En toda la razón, Jeffrey. No, no, no. Como caída... Así es. Escúchame. Ya vamos a pelear ahora mismo. Como caída... ¿Por qué? Claro, claro que sí. Como caída es espectacular y tú dices, wow, se noqueó. Pero tú qué puedes ver en un asalto, cómo lució. De La Hoya vimos que le dieron una palera a todos los asaltos. Por como tú veías cómo venían... Yo creo que lo que quiere decir Jeffrey es cómo venían estos dos boxeadores. Diego De La Hoya es un boxeador que... Ah, bueno, tú estás hablando de... No como en los resultados. En sus últimas salidas ha tenido cualquier cantidad de problemas con peleas donde no... O sea, donde la oposición no es como la suficiente como para que él esté en esos rollos. Además de que ha tenido problemas en disciplina, problemas de dar el peso. O sea, lo de Diego De La Hoya yo lo veía venir en cualquier momento. En cualquier momento a él le iba a ganar. No necesariamente por nocao como perdió el fin de semana contra Rory Ríos. Me estás dando la razón, Paolo. Me estás dando la razón, entonces. No, no, no. A mí no me sorprendió la derrota de Diego De La Hoya. No me sorprendió para nada. Mientras que la de Rocky Hernández sí me sorprendió por dos cosas. Primero, cómo viene Rocky Hernández. Que lo hemos visto. Prácticamente Rocky Hernández, él estaba haciendo esta pelea. Y lo que se hablaba era que la siguiente pelea iba a enfrentar a un campeón del mundo. O al mismo bandido. Bueno, bandido Vargas perdió hace poco. Pero la idea era que peleara incluso con Berchel. O sea, todo estaba listo para que peleara por un campeonato. Y la otra era que Roger Gutiérrez, el venezolano, es un boxeador que yo lo vi debutar en Estados Unidos, si no estoy mal, el año pasado o en el 2017. Y el muchacho venía con un hype bien grande. Todo el mundo estaba esperando muchas cosas de él. Y le ganó, si no estoy mal, el nicaragüense René Alvarado. Le ganó de una manera que lo desnudó completamente. Y yo dije, no, si este muchacho no tiene para enfrentar a Alvarado, que no tiene la pegada que tiene Rocky Hernández. Y el boxeo ese hostigante que es complicado enfrentar a un boxeador de esa clase. Pero se equivocó Hernández, metió mal una mano. Y ahí estaba la mano de Roger Gutiérrez. Y lo lanzó. Eso me sorprendió muchísimo. Verlo caer de esa manera. Pero lo otro es que ahí se dan cuenta por qué las peleas son importantes y la experiencia. Rocky Hernández lo que intentó fue levantarse muy rápidamente de la lona. Y sus piernas no habían vuelto todavía. No, porque estaba cogido, Paolo. Estaba cogido. Ay, si no. Estaba cogido. Yo creo que si hasta se duran los ocho segundos en el piso, no se recupera. Eso fue en todo el botón. Estaba cogido. No, hay boxeadores que han caído en esa situación. Y de alguna manera logran levantarse y se recuperan. Pero, o sea, la reacción de un boxeador cuando cae no es la misma cuando cae la primera vez a cuando cae la segunda. Y así sucesivamente. Sí, sí, sí. La experiencia. Como era su primera vez, eso lo tomó muy por sorpresa a él. Y no sabía cómo reaccionar en una situación como esa. Y eso también a mí me sorprendió. La manera como perdió contra quien perdió. Y en el debut, o sea, eran muchas cosas que estaban ahí revueltas frente al tema de De La Hoya, que yo sí lo veía como que este muchacho no está bien, algo está mal ahí. Y así fue. Le pasó contra Ronnie Ríos, que era una pelea dura porque Ronnie Ríos también estaba ahí frente a su gente. Es un boxeador que está acostumbrado a que no le regalen nada. Es un boxeador que siempre le ha tocado bailar con la más fea. Y esta vez, mira, Ronnie Ríos, si no estoy mal, peleó hasta con... Si no estoy mal, peleó con Broner. Sí, sí, sí. Ronnie Ríos ha peleado contra todo el mundo. O sea, todas las peleas difíciles le ha tocado a Ronnie Ríos. Y esta vez sacó provecho de toda esa experiencia y le ganó a un Diego De La Hoya, que no llegó en su mejor momento. Y le ganó bien, porque fue una tremenda pelea y le ganó bien. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con Paolo. A mí me impresionó muchísimo más. Y le sumo un ingrediente, Paolo. Usted difícilmente se imagina a un noqueador siendo noqueado. Y cuando usted ve la mirada perdida en la lona del Rocky Hernández, usted dice, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque es que aquí uno esperaba que Eduardo, el Rocky Hernández, derrumbara a su rival y no sucediera en el caso inverso. Y también comparto muchísimo el tema de la inexperiencia y le sumo otro ingrediente. El boxeador experimentado siempre se da sus momentos de estudio, siempre va con mucha cautela. No le importa si noquea en el uno o en el undécimo o en el duodécimo, no importa. El nocao, como lo dicen muchos y parece frase de cajón, pero es muy real el nocao, no se busca sino que sale. Y yo creo que Eduardo, el Rocky Hernández, intentó buscar el nocao de manera prematura y mire con lo que se encontró. Finalmente, el análisis de Uber. Jeffrey, esa forma de gatear, por decirlo así, del Rocky Hernández, me recuerda mucho a la vez que Mike Tyson cae contra este boxeador, Buster Douglas. James Douglas, perdón, le apodaban Buster. La cuestión es que es inesperado y a mí me sorprende el doble porque ya acá en Barranquilla, Elvis Sánchez, que es uno de los funcionarios de la Federación Venezolana de Boxeo, me había dicho que ellos iban a buscar el nocao contra el Rocky Hernández y yo le dije en toda la entrada de la troja, le dije, brother, estás loco, al Rocky no lo tumba nadie. El man me pone la mano en el hombro y me dice, amanecerá y veremos. Y bueno, sinceramente me dejó en total shock lo que hizo este venezolano Roger. Por otra parte, me sumo al comentario de Paolo con respecto a lo de Diego de la Hoya y es que con este muchacho, no digo que no sea un buen prospecto porque tiene talento, tiene un boxeo y tiene la sangre del de la Hoya que ha escrito páginas maravillosas en la historia del boxeo. Sin embargo, a veces pareciera, en el caso de Diego, que el apellido se le sube hasta la cabeza y toma decisiones que no debe tomar un muchacho de 24 años con hambre y sed de triunfo. Lo que vimos fue lamentable, quizás se veía venir, yo no lo veo tan predecible, pero al final termina llegando, es algo lamentable para el boxeo mexicano, pero no deja de ser doloroso. Y por otra parte, yo quiero verlo desde el otro lado de la esquina y es que lo que hizo este muchacho, sus rivales, algo impresionante, como lo dijo Paolo, le ha tocado bailar contra la más fea siempre y demostró de que estaba hecho. Pero quizás esa sobrecarga de experiencia que traía su rival fue algo, fue quizás la carta que no esperaba encontrarse de la Hoya y es lo que termina cobrándole prematuramente. Algo que me parece lamentable, pero que tenía que pasar para que él también siente cabeza. Ahora hay que ver cómo replantean tanto Rocky como de la Hoya sus carreras y esperemos que los planes a futuro por parte de las promotoras y de estos muchachos sigan adelante porque talento es lo que hay en ambas piezas. Vamos Marco a un corte de comerciales y seguimos analizando el boxeo. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interapp. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. Siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interapp. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Urbanos e Interapp. Trabajando por una mejor barranquilla. Ven y disfruta de días de sol, playa y eleganto cartagenero en el tradicional Hotel Caribe by Faranda Grand. Desde 145 mil pesos por persona por noche. Aplican términos y condiciones. Más información, www.hotelcaribe.com y obtén beneficios adicionales. RNT 4253 Conoce Cucutá y enamórate del Hotel Faranda Bolívar. Un lugar tranquilo, ideal para el descanso y conectarse con la naturaleza desde 74 mil 500 pesos por persona por noche. Aplican términos y condiciones. Más información, www.hotel-bolívar.com y obtén beneficios adicionales. Registro Nacional de Turismo 2208 Bueno, señoras y señores, ahí estaban todos nuestros patrocinadores. Y como siempre, usted nos puede escribir a mpboxodecolombia.gmail.com Y también puede ser parte para que usted se une a su empresa, a su compañía y nos brinde la oportunidad de que usted esté con nosotros en todos nuestros viajes, en todos nuestros descubrimientos y en este podcast que cada día va creciendo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Bueno, eso fue lo que estábamos hablando este fin de semana. Rey Vargas, desafortunadamente Rocky Hernández, la derrota. Y como siempre, mañana de 8 y 39. Paolo, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Mañana nos vemos de 8 y 39, ¿no? Seguro, Marco, mañana nos hablamos. Esta es una semana importante para el boxeo de Colombia. Así, señor. Vamos a estar hablando en la semana de lo que será la pelea de nuestro colombiano, Oscar Rivas, en los pesos pesados, que será este fin de semana contra Dillian White en el Reino Unido. Pelea importante, pelea que catapultaría al colombiano seguramente por una pelea de título mundial, sin lugar a dudas. O sea, el ganador de esta pelea básicamente tendrá una oportunidad mundialista en su próximo combate seguramente. Y aquí lo vamos a estar siguiendo y llevándole todo a la previa de lo que será este gran combate el fin de semana. El día sábado, para ser más exactos, en horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, hora de Colombia. Estuve hablando con él como a las 4 y 30 de la tarde, Paolo, y me dijo, estoy aquí ya acostado. Son las 11 de la noche. Se nos va a dificultar bastante con nosotros, pero me dijo que va a coger el tiempo necesario para irnos en cualquier momento en vivo, para que todos nos escuchen a través de Boxeo de Colombia Radio. Uber, gracias. Muchas gracias por hoy. Mañana nos vemos de 8 y 39. Gracias. Gracias. Marco y también mencionar que peleé en lo personal mi boxeador favorito Manny Pacquiao esta misma semana contra Kate Turman y también Teofimo López Veracción el día viernes en una pelea que seguramente él también lo catapulte en esta eliminatoria contra el japonés por un título mundial. Sin más Marco, muchas gracias a ti, a Jeffrey, a Paolo, un fuerte abrazo, igual a todo nuestro público que nos estuvo escuchando en esta noche de lunes. Así es, Jeffrey. Gracias. Mañana nos vemos de 8 y 39. Feliz noche. Feliz noche, Marco. Un abrazo para todos. Un abrazo para las personas que nos estuvieron sintonizando. Bueno, señores, mañana ya sabes cuál es la cita de 8 y 30 a 9 de la noche por aquí, por Boxeo de Colombia Radio. Usted se pone ahí en Facebook y nos escucha a través de Instagram, la cuenta boxeodecolombia-bajo, boxeodecolombia. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia. Les habla Marco Pérez Zapata, un programa más. Y como siempre, no solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanza nuestros poseedores por el mundo, en vivo y en directo, no a contorremoto. Hasta mañana. ¡Chao! De lunes a viernes, tú base al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Esta es la entrevista de Boxeo Colombia Radio. ¡Gracias!